Mira lo que traigo, diva con rock Mira lo que traigo, diva con rock Mira lo que traigo, diva con rock Ando buscando una formula que hace tiempo No la encontraba, estaba perdida A lo mejor en otra clave De seguro la encontraré para gozar Porque ha llegado Mi diva con rock ¡Atento! Todo el mundo preparado Que ya llegó son veintiuno Y trae Timba con rock Mira lo que traigo, diva con rock Mira lo que traigo, diva con rock Llegó lo que tú esperabas Tremenda combinación Lo que yo te traigo, diva con rock Mira lo que traigo, diva con rock Mira lo que traigo, diva con rock Mira lo que traigo, diva con rock No te quedes sin bailar, esta descarga musical Como baila, como baila, como baila con rock Mira lo que traigo, diva con rock Ya llegó lo que tú esperabas Ya llegó lo que tú querías La fórmula secreta Que la traigo, diva con rock La fórmula secreta Y Belarripa y Alessi Tien, y Lorena, Oscar Cardoso, también lo van a gozar, lo que del barrio venimos cantando. Ok. Y cambio de nota. Dima con ropa. Lo que te traigo. Dima con ropa. Para la gente del barrio. Dima con ropa. Ritmo calencioso. Dima con ropa. Y un poquitico sabroso. Dima con ropa. Mi timba con ropa. Dima con ropa. Vaya lo timba con ropa. Son 21 y sus metales. Te vas con rock Te vas con rock Te vas con rock